hola cómo están mis queridos amigos bienvenidos una vez más al canal feliz día tengan todos ustedes por aquí bueno mis amigos el día de hoy me encuentro aquí en la tienda o farmacia de Walgreens y estoy aquí porque quiero confirmar una información que escuché vamos a ver si si es verdad o si funciona efectivamente como la señora compartió esta información que yo les voy a estar compartiendo de Walgreens la compartió la señora Joy Doom no sé si le estoy pronunciando bien su el nombre de su canal o su nombre más bien Joy se alcanza a ver bien bueno ella compartió esta información yo estaba viendo su vídeo de Walgreens y a mí se me hizo algo muy interesante que yo no sabía yo no sé si ustedes lo sabían o no pero si es que esto me funciona efectivamente así como dice la señora esto puede ser una muy buena información para cuando se necesite bueno de qué estoy hablando se acuerdan que antes teníamos bueno las personas que tienen tiempo de cuponeando antes teníamos los libritos de Walgreens que los tienen a la entrada de la tienda que podías combinar por ejemplo un cupón manufacturero que por ejemplo este tiene un cupón de dos dólares y hay un cupón de libro de Walgreens se podían combinar los dos para un mismo producto bueno esos cupones todavía existen pero los libros ya no ya tenemos meses que nos quitaron esos libritos de cupones entonces solamente nos salen de forma digital esos descuentos que es como un cupón de la tienda y un cupón manufacturero los dos se pueden combinar por si no lo sabías ahí está mira por ejemplo estos es tú la diferencia que tú vas a ver en un cupón de libro de Walgreens va a decir allí un dólar off with my Walgreens estos cupones por lo regular los ponen buenos para los productos de como el SCAT cuando ponen papel del SCAT esos salen cupón manufacturero y cupón digital para estos productos bueno entonces ahí está la diferencia es que dice with my Walgreens ese cupón afecta tu total por ejemplo si tienes un cupón que dice gasta la cantidad de 20 o gasta tantos ese cupón se te rebaja y aparte éste se puede combinar con un cupón manufacturero como identificas un cupón manufacturero un cupón manufacturero solamente te va a decir así mira la diferencia eso no dice with my Walgreens solamente dice colgate bla 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 y te da toda la especificación eso también es manufacturero bueno aquí voy con esto que esos cupones esos que dicen with my Walgreens desde que nos quitaron el librito de Walgreens al momento de tú utilizarlos una vez lo puedes utilizar en los productos que tú quieres si quieres llevarte 4 o 5 lo que tú quieras te aplican pero una vez de que el cupón ya fue aplicado el cupón se desaparece de la aplicación y ya no lo puedes utilizar era lo que supuestamente se creía o se sabía yo no sé de cuándo para acá hubo un cambio porque yo siento que es algo nuevo a lo que compartió la señora porque porque yo me acuerdo que una vez les presenté una oferta de productos de cómo se llama del SCAT y de mismo papel y unas personas dijeron yo es que ya no tengo el cupón de un dólar y 25 centavos aquí es a lo que voy porque la señora dijo que iba a comprar los chocolates no simplemente es función el cupón va a funcionar para los chocolates sino que fue es lo más económico que hay ahorita en promoción con cupón de librito de Walgreens ella cumplió chocolates para no sé para llegar algún algún pack o algo así y ella dice es que yo había utilizado este cupón la semana pasada y le salía como para volver a enviar a su cuenta algo así o sea que se volvió a aplicar el cupón ella lo mandó pero no al momento de escanear el producto como que no le salía pero decía no es que yo estoy ya había utilizado este cupón y este volvió a comprar más productos y se le aplicó el cupón entonces yo no sé qué tan qué tan este verdadero sea porque no sólo quiero tratar yo también voy a llevarme los chocolates que están ahorita en oferta porque no me acuerdo de algo más que está en especial pero si funciona la noticia no es como para que corras por los chocolates porque en sí o sea es una oferta normal pero es para que te quedes con esa información si me funciona de que efectivamente los cupones igual no importa que ya no tengamos el librito de Walgreens se siguen quedando en la aplicación y siguen funcionando a qué o por qué nos ayuda eso porque a veces hay muy buenas ofertas con cupones que como la del escato así y que tú puedes volver a utilizar entonces ya es como que ya te quitas de de cómo se llama pues si asunto resuelto pues con eso de los cupones déjame los vuelto a la cámara y les digo cuáles chocolates voy a agregar yo voy a tratar de hacer una compra voy a pagar y todo y luego les muestro el recibo y lo voy a tratar de hacer otra compra con el mismo número de teléfono a ver cómo veo mi aplicación pero voy a dejarla como que descansar para ver si me sale aplicado el cupón yo me voy a llevar los chocolates que son estos mira estos solamente como les digo porque son lo más facilito que se me ocurrió ahorita estos están a 250 dice que hay un cupón de un dólar te quedan a dos por unos 50 o 75 centavos no es la mejor oferta pero lo estoy haciendo ya te dije por qué para tratar a ver si es cierto que otra vez el cupón se puede utilizar lo cual sería buenísimo para saberlo porque a veces como cuando compramos los productos de los estas l'oreal y eso queríamos aprovechar más cupones o algo así y pues solamente sabíamos que se podía utilizar una vez nuevas dos y para no estarme estresando igual con lo que voy a comprar voy a llevarme otros dos pero como les digo pago unos les muestro el recibo y vemos a ver qué pasa en la aplicación a ver cómo me aparece porque ahorita yo ya tengo enviado ese cupón sale no sé si se va a volver como para volver a enviar o cómo aparece o aparece redimido no sé eso no lo sé así es que voy a tratar permítame y les muestro bueno miren déjenle les muestro aquí saqué una captura de pantalla antes de pagar y luego ya después de pagar esto antes de que pagara entonces aquí están los cupones que yo tengo en mi aplicación verdad aquí me aparecen los cupones que yo tengo en mi aplicación y luego acá si tú te vas aquí en la parte de arriba le pones a cupones redimidos y ahí te van a salir los cupones ya redimidos cosa que ya utilizas después entonces esto era antes de pagar y luego le puse ya después de que pagué saqué otra fotografía y ahí sale ahí sale el cupón que ya está utilizado que yo ya lo utilicé entonces voy a pagar otra vez ahorita voy a hacer la transacción compré mis dos productos perdón no les mostré el recibo pero compré a mí me volvieron a dar este cupón de gasta 40 y luego compré aquí mis cremitas digo mis cremitas me quedé pensando las cremas estas no sé si vieron ayer el vídeo de lo de mis manos pasen a verlos ya que estuvo bueno el chisme ahí están 250 me toca pagar unos 50 y pues lo pagué con con un dólar en puntos que tenía y sale entonces este fue el recibo y luego acá traigo los otros dos si me funciona el cupón es que es que no va a tocar apagar lo mismo voy a poner el mismo número de teléfono y todo para ver si es que funciona la señora lo tenía agregado como de una semana decía yo la semana pasada compré estos pero me hacen falta entonces no es como que porque yo estoy haciendo la compra juntos que me va a funcionar no me va a funcionar vamos a ver vamos a pagar o vamos a poner el mismo el mismo recibo el mismo número de teléfono a ver qué es lo que pasa ya les dejo saber si sí o no es real esto esto que parece un cambio yo creo no sé si siempre estaba así no creo que no les digo porque me habían dicho yo no tengo el cupón de les cat y así bueno ok mis amigos déjenme les cuento que sí funcionó como les digo a lo mejor van a decir verdad que sabe que esa información está buena porque a veces hay cupones buenos que se necesitan si me funcionó pero déjenme les digo cómo está la cosa yo dije ya me había salido yo triste de la tienda y me quedé como que no no me funcionó la oferta y yo le había compartido esta información o le había platicado básicamente a Liz mi amiga y luego dijo no se me hace que sí funciona porque cuando los productos de l'oreal a mí me salió el cupón otra vez y no sé qué no sé cuánto bueno resulta que cuando yo le estaba grabando en la tienda y pasé a pagar los productos y todavía ven que les había dicho que me aparecía el cupón como redimido y de igual manera yo fue a pagar y qué pasó que el cupón no se me aplicó y dije nada pues entonces era mentira no se funciona el cupón otra vez pero me dijo Liz no es que los cupones aunque ya sea ya te sale redimido el cupón que utilizaste tienes que irte a buscar cupón por cupón porque yo lo escaneé o lo traté de buscar básicamente en la parte de abajo de los productos y no salía que había cupón entonces si no era cierto no se aplica Liz me dijo que tenía que ir a buscarlo como cupón por cupón yo fue a la área de comida donde dice groceries porque era lo que ya había comprado y ahí que creen al momento de meterme a esa área sale el cupón o sea que lo tienes que agregar nuevamente el cupón no con una sola vez que lo agregues no funciona el cupón cada vez que lo utilizas o sea como que se te borra te aparece redimido pero te vuelve a salir la opción para agregarlo si lo buscas cupón por cupón hasta le saqué foto miren y ahí está irme fui al área de groceries ahí está porque era lo que yo había comprado que era comida y ahí está el cupón cuál era el de cuál era eso que dice el resto de crisis pero ahí no me acuerdo cuál era pero el chiste que aquí él me volvió a aparecer el cupón lo mandé a la cuenta y efectivamente el cubo así era el de la vez que ahí me aparece redimido y luego ya lo metió cupón por cupón era este y me metí lo agregue otra vez y efectivamente si se aplicó otra vez y ahora sí cuando le lo fue a mande ya se me aplicó igual me tocó a pagar lo mismo como les digo la oferta no te la estoy compartiendo para que corras por los chocolates ya que los chocolates fue una solamente como una herramienta para saber si es que funcionaba o no porque yo sé que esta información nos va a ser útil en un punto cuando necesitemos cupones del librito de walter ya sabemos que si se pueden volver a utilizar pero hay que buscarlo cupón por cupón así es que pues muchas gracias se podría decir a yo yo y dúo conoce cómo se llama la señora y a list que me sacó un poquito porque yo dije no ya no funcionó hay que muchísimas gracias espero que esta información les sea útil y pues en algo que les pueda ayudar pues bueno que estén bien que tengan un excelente día y nos vemos en la próxima adiós